Tercera fecha de campeonato del mundo de motocross, estamos en el circuito de Kegums en Letonia y era hold shot en la MX2 de Tom Bialco, la KTM oficial, cuarto de este año regresando a la competencia después de la cuarentena por el COVID-19 el que se iba al piso era Jagu Gertz, este era Rubén Fernández el Español atacando el belga Gertz que volvía a equivocarse visitando el piso por segunda oportunidad iba a terminar décimo sexto finalmente ahí venía Ben Watson para superar a Olsen que estaba lesionado el piloto de Usbarna en uno de sus hombros mientras tanto el italiano Forato entraba en la décima colocación iba a ser triunfo de Tom Bialco seguido de Van der Musdijk, tercero Rubén Fernández en gran actuación nos vamos a la segunda manga de la MX2 y nuevamente Tom Bialco con muy buenos reflejos para alargar se quedaba con un nuevo hold shot seguido de Gertz y Fernández ahí Gertz empezaba a atacar iba a ir a la búsqueda de la punta de la carrera mientras tanto ahí se tiraba por el interno y superaba sin mayores problemas a Tom Bialco este era el error que cometía Fernández cuando venía para subirse al podio el español se volvía a recuperar ese era Jett Bitton que también atacaba ganando una posición aquí estaba Rubén Fernández volviendo a recuperarlo pasaba a Maxime Renaud se iba un poco fuera Tom Bialco pero sobre el final recuperaba para superar a Gertz que estaba en la punta esto sucedía en la última vuelta de carrera la emoción Gertz que iba a cambiar la línea ahí por el interno aplicando ese block pass para quedarse con la primera posición y así ganar la última manga seguido de Tom Bialco y tercero el francés Bois-Réme cae la bandera a cuadros y se termina este gran premio con el triunfo en la general del francés Tom Bialco la Academia Oficial, segundo Van de Musnig, tercero Bois-Réme, cuarto Fernández en gran actuación que se quedó fuera del podio quinto Watson en el campeonato aprovechó Bialco a ampliar su ventaja de 5 a 22 puntos sobre Gertz tercero Bitton, cuarto Renault, quinto Watson ahí al podio con los barbijos por el COVID-19 la placa roja para el francés Tom Bialco que nos dice fue una carrera muy dura ya se vino y me pasó yo no venía manejando bien y aproveché para ver sus líneas luego en el final lo ataqué y lo pude pasar pero cometí un error y él me volvió a superar igualmente fue una muy buena carrera estoy feliz y nos vemos el próximo miércoles con un poquito más de acción aquí en el campeonato del mundo ahora nos vamos a la carrera de MXGP primera manga cae el partidor y Tim Geiser que marcaba el primer home shot del año se iba al piso su compañero de equipo Evans ahí va la tercera colocación Tonun seguido de Prado que era pasado por Febre en esta maniobra por afuera se equivocaba el español mientras tanto el líder era Glenn Koldenhoff que había aprovechado un error de Tim Geiser cuando se había detenido el motor de su Honda este era Jeremy Siebert que seguía avanzando y aquí mientras Koldenhoff lideraba le pica mal la moto se va afuera y aprovecha Tim Geiser para recuperar la primera posición Jeffrey Herlings que venía recuperando desde atrás superándolo a Prado caía la bandera cuadros era triunfo de Tim Geiser Glenn Koldenhoff segundo tercero Romain Febre Herlings que recuperaba hasta el cuarto Jeremy Siebert en la quinta posición nos vamos a la última manga y es Glenn Koldenhoff con la gas gas oficial que marcaba el home shot Herlings se iba al piso en la primera curva iba a tener que comenzar una remontada gigante Tim Geiser en la segunda colocación tercero Jeremy Siebert mientras tanto aquí Prado por afuera en gran maniobra para quedarse con el cuarto puesto de Jassi Conis ahí venía Jeffrey Herlings que ya en la quinta vuelta estaba superando a Clemente Sall para quedarse con la séptima colocación más tarde iba a pasar a Prado a su compañero de equipo en muy buena maniobra por el interno para quedarse con el sexto seguía superando pilotos y se quedaba quinto de Jassi Conis cuando se equivoca Tim Geiser en la segunda colocación pierde el control de su máquina lo supera Febre y también por el cuarto puesto Jeffrey Herlings ahí sobre el final lo superaba Geiser y cambiaba el rumbo del campeonato triunfo de Glenn Koldenhoff en esta última manga marcando historia primera victoria para Gas Gas en el mundial Tim Geiser segundo tercero Febre cuarto Siebert quinto Herlings en la general en el campeonato Jeffrey Herlings ahora lidera por solo cuatro puntos sobre Tim Geiser Glenn Koldenhoff tercero con 103 unidades histórica primera victoria de Gas Gas en el mundial de motocross con el holandés Glenn Koldenhoff en lo más alto del podio aquí hablamos con el vencedor que nos dice fue una gran manga sin cometer errores quiero agradecer a todo mi equipo sobre el final Jeremy estaba muy rápido me presionó pero me marcaron que resista porque con ese resultado ganaba la general realmente muy feliz con esta victoria nos vemos en solo tres días con una nueva carrera en Keguns que nos vemos en el próximo